Hola a todos, yo soy Garvey, bueno, creo que ya se dieron cuenta que vengo caminando y es porque me robaron la moto Literal, me robaron la moto Obviamente ya no subiré más videos de la Honda Twister 125, porque ya no la tengo, ¿no? Entonces, pues es algo un poco triste, algo que en verdad sí lamento mucho y sí me entristece demasiado Porque pues es una moto que, como algunos saben, la compré yo y me costó básicamente un año para ello Y que me la hayan robado, pues no es como lo más agradable del mundo Así que lo que le depara al canal, pues, es esperar a que compre otra motocicleta Y pues siga subiendo videos sobre esa motocicleta De hecho me encantan hacer videos, pero solo lo hago por mis ratos libres cuando tengo tiempo Realmente las descripciones y el dinero de YouTube no me interesa tanto Pero como siempre sirve y es una ayuda Así que pues, hasta que tenga otra moto, subiré un nuevo video al parecer Así que esto ha sido todo por el video y hasta el momento por el canal Chao Chao